Bienvenidos a la parte 2 de este video, ahorita pues ya les comenté, vamos a acompañar, y ahorita voy a ir a jugar allá afuera con todas las maquinitas, que es que no me da pena, ahorita a ver que más sale para hacer, y pues les digo. Ya, ya la vas a perder, mira, 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 ahí se mató. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. le voy ganando a pepo te voy ganando a pepo no pues voy ganando seguramente mira ahí te la quité yo también no es cierto mira ¿dónde vas? ¿dónde vas? acá no ¿dónde vas? no le sabe no le sabe no le sabe para comermos vamos a echar una vuelta a un ranchito que se llama las letras yo y Diana ahorita los miramos no le sabe no le sabe no le sabe no le sabe cuántos eran y cuántos quedan ya la misma ruta pura recluta y seguimos dejando la marca aquí está aquí está el tío le tardarás a estilo nunca se los malos para ellos aún no se le subió le pusieron un valor a su criterio Y no sé a qué tantos pesos le salió Pero seguro que ya a futuro le salió más Y ahora sí con que el viejo lobo no trabaja en su función Y si la lojera me pega, me echa un grito De cora para corda Y ahorita sigue elaborando Dos habilidades grandes, ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Medió salta frecuencia, líder comunicación es la línea Más veloz en el nolesca y el gamote En firma el 19 pa' cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuarea, dindaleato, lanza papas, lanza llamas Kamikaze son suicidas con pistolas en las piernas Y en las manos cargan piñas Traemos tostón, RPG, tumba avión Granada de fragmentación Porque limitando balas, espacitas ya saben M60, dragón, y en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana 26 número de la camiseta Del 8 lo hace el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi corazón Aquí no me rajo, les vengo a contar Poco de mi vida pues me ocupan más Decidí ser así La verdad no me arrepiento, soy el comienzo del fin Cuando tienes todo siempre buscas más Este fue mi caso y lo que fue a pasar Destruí lo que fui Hoy me encuentro solo porque todo lo perdí Todos son amigos y un motel está Que caro, me salió Darme cuenta por mí mismo que el billete los cambió Por hoy me despido más no digo adiós Aunque esté perdido pronto sale el gol Me verán trabajar Por cuillacas de las calles me la volveré a rifar Malo, no se espanten por las buenas Estoy calmado Así es El tramo de Culiacán a Cahití Men, pero conste que les dije Y aquí andamos, uno para adelante con la escolta de guerra Y con los cremes del Grupo Fernández Para trabajar No soy nada dulce Se me negra el fuego de WhatsApp y de Mamuchi Me hay que defender Si hay copas o ladres No me quieren preso, yo sé que quieren matarme ¿Quién me va a parar? En la Super Duty Soy más efectivo que una ráfaga de uso Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Y yo una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue No me fijas en el palito Estás llenando ¿Por qué? Porque no lo pusiste el cambio Para que no se acuerde No se acuerde Ya ganamos una vez Y perdí, dijimos dos Aquí que el que gana Le paga Como decir Estos ganan Los de allá Le paga un jugo o algo así Y pues ya no hice nada Después ya aquí voy a terminar el video Tengan una muy bonita hermosa noche Y ya te acercan Y ya te acercan Y te acercan Y ya te acercan Y ya te acercan Y ya te acercan Hasta el próximo video